Y ayer tarde sucedió, que nervioso te pusiste Si ella ni cuenta se dio, se que nunca le dijiste Del amor que me tuviste, del amor que te vio Te quería ver 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 No es mejor que yo Porque yo Porque yo No es mejor que yo Porque yo Te quería ver Te quería ver con ella Y ayer tarde sucedió Que nervioso te pusiste Si ella ni cuenta se dio Se que nunca le dijiste Del amor que me tuviste Del amor que me tuviste Del amor que te vio Te quería ver 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 ¡Suscríbete al canal!